Incentivar más de 6.000 obras rurales en más de 90 municipios para este año es la meta que se ha fijado la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, a través del Programa de Infraestructura Básica Agropecuaria, que cuenta con cerca de 250 equipos de maquinaria pesada. De acuerdo con un comunicado de prensa, Rubén Medina Niño, titular de la CEDRUA, destacó que entre las acciones más importantes se encuentra la rehabilitación de más de 4.000 kilómetros de caminos a Cacosecha, lo cual es una de las peticiones más sentidas de los alcaldes de la entidad, quienes siempre esperan poder tener caminos accesibles ante las lluvias y posterior a ellas, a fin de sacar a los mercados las cosechas del campo. Asimismo, se espera desasolvar más de 300.000 kilómetros de canales y drenes de riego a fin de evitar inundaciones en cultivos y desbordes en los mismos. El objetivo principal es que la infraestructura hidroagrícola se encuentre en buen estado y permite el riego de una forma fluida luego de ser desasolvados. Por último, el funcionario señaló que esperan construir más de 500 bordos u ollas de agua, que beneficia e impacte en el sector pecuario en la entidad. Con todas las obras y acciones antecitadas, se espera favorecer a más de 40.000 familias de hombres y mujeres del sector rural de la entidad. Agencia Cuadratin.